¡Qué importante ser! Eso debe ser así como cuando el circo iba para el pueblo, que había como un poquito para cada uno de nosotros, pues, para olvidarnos de, bueno, de todos los desbarajustes de la vida, ¿no? Sí. Bueno, más o menos es así. Aquí la gente va a venir a sanearse el cuerpo, la mente. La gente se divierte con este estilo de cosas, aunque no lo creas. Vienen, botan el estrés, cambian de rutina, en fin. ¿La pasan bien? Ah, disculpe, señora Angélica. Doctor, el ingeniero lo está esperando allá afuera. Ok, ya voy, Valentín. Un segundo. Permiso. Ya vengo, Angélica. No te me vayas a mover de aquí. No, no. Te lo mantienes a la vista de todos. Se lo prometo, capitán. Chao. Villa de Lávila. Suena bonito, caracho. Ay, Erasmo, si pudieras ver. Yo lo estoy viendo a través de su ojito. Tan bonito. Así es, mi vida. Todo lo que usted haga y pueda ver a través de su ojito maravilloso siempre para mí será una gran satisfacción. Bueno, señorita, yo creo que ha llegado la hora. ¿De qué está hablando Erasmo? Bueno, que tengo que irme. Y he venido especialmente a despedirme. Porque, bueno, ya usted puede caminar solita por la vida y por eso me voy. Y no volverás a verme nunca más, Angélica. Mira, mira, mi amor. En esta casa hay oficio de sobra. Por eso tenemos que levantarnos temprano. ¿Ah? No, o sea, yo no me la sabía, ¿vio? Conchale. Mire, tía, yo le voy a decir la verdad. Yo vine para acá para complacer a mi papá porque, bueno, yo lo quiero burda, fino y ancho. Pero a mí como que no me está gustando chame aquí. Qué fastidio, ¿no? Yo no me encadeno así nomás. Bueno, yo entiendo que no quieras estar aquí. Eso fue lo que quisiste decir. Eso es exacto, contundente. Yo que no estamos comunicando fula. Bueno, mi amor, mira, dale tiempo al tiempo. Pero tu papá quiere que estés aquí porque aquí tienes que aprender. Además, que vas a poder estudiar. ¿Ah, sí? Sí, él me dijo que tú eras muy trabajadora, mi amor. Bueno, claro que soy trabajadora, pero yo pego bloques, ayúo allá en la construcción, ayúo a vaciar las platabandas. Pero yo a mí en esta chamba, a mí no me gusta, no sé. Bueno, mina, mira, hazlo por tu papá y por ti. Sí, ¿por qué no vas a la biblioteca y me la limpias a profundidad? ¿Qué? No, mi amor, ese trabajo es para traperos así que le gustan trapear, que eso no sabe nada de la vida. No, mi amor, no me vas a llevar a mi papá y a los obreros. Mira, mina, no seas terca y es el oficio. Que cuando Matilde dice algo hay que obedecerle y es ya. Sí. No pierdas el tiempo discutiendo. Vamos, vamos, que yo te ayudo. ¿De quién le dio entrada en la pista? Qué fastidio. Mira, por Dios, ve a lo que te mandé, mi amor, ¿sí? Ah, está bien, pues, no me incita tanto que ya yo lo ahí, amor. Está bien, no voy para allá. Bueno, por lo menos pegaste una, te dijo amor. Y es así como se dice, ¿oíste? Amor. Matilde, ¿le ayudo? Sí, sí. Vamos, pues. Esto se me está encadenando y eso no me gusta para nada. Bueno, que yo siempre me encadeno a las chicas lindas como tú. Eh, párala ahí, párala ahí. Mira que yo te clavo tu ladrillazo y eso duele, ¿oíste? Bueno, está bien, pues. Me vas a acompañar a ayudarme porque no me queda más remedio, eso sí, más nada. Sí, búscame el trapo y... Ah, ahí está. Vamos, dale. Vamos, pues. Pero, ¿por qué tú me hablas así, amor? ¿Cómo es eso de que te vas a ir y sin mi permiso, ah? Pero, mi vida, me tengo que ir. Ya es la hora. No, no. Eso no es así, eso no es así. Porque yo te voy a pensar todos los días de mi vida para que te me vuelves a aparecer, ¿eh, amor? ¿O será que tú te cansaste de que yo te piense hasta en la sopa y de todas mis loqueteras? No, por Dios, mi vida, sí. Sí, lo que usted ha hecho conmigo es siempre llenarme de satisfacción. Imagínese lo que usted pudo hacer con Marcelo, de despreciar un amor tan grande, mi vida. Eso hay que tener guármoso para poder hacer eso, imagínese. ¿Me lo dice o me lo pregunta? ¿Pero por qué tiene que ser así? ¿Por qué? ¿Por qué yo te tengo que dejar ir, ah? Mi vida, sencillamente ya usted aprendió lo que debía aprender. Ya yo no le hago falta. No, 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 todavía, un poquito así. Yo he aprendido muy poquito. Quédate hasta que me gradúes, sí, amor, por favor. Mi vida, mi vida, yo no puedo hacer eso. Fíjese la satisfacción que yo he sentido en todo momento cuando usted se ha podido enfrentar a mi familia. La promesa que usted me hizo de mantener toda esa gente unida, de poder enderezar la vida de cada uno de ellos. Y es más, ese enorme privilegio, de poder ser el padre de esa criatura, aún estando muerto. Dígame, ¿qué más satisfacción quiere usted que yo pueda recibir? De nada, mujer. Dígame, yo no quiero que tú te vayas. Yo no quiero que te vuelvas a ir, no quiero. ¿Qué está pasando aquí? A ver, Lucas, explícame qué hace esta niña aquí sentada leyendo mientras tú estás limpiando la biblioteca. Lo que pasa es que Mina, Mina quedó encantada con este pocotón de libros. Ay, señor Marcelo, es que es la tentación, ojalá más que una grúa. Y bueno, me puse aquí a la lectura de estos libros. Ah, sí, la abuela María leía mucho y yo también a veces lo hago. Es que Mina es una cajita de sorpresas, ¿no? ¿Quién iba a pensar que le gustaba leerlo? Y ese tipo de libros. Ah, claro, y a ti te encanta sacarle el polvo a los libros. La verdad es que estoy asombrado contigo, Lucas. Me tiene impresionado tu espíritu de sacrificio. ¿Que sí, no? ¿Cómo será que él mismo se ofreció? No, y para más le dio duro a ese trapito y a ese plumero. ¿Qué tal? Se encadenó pulco la limpieza para que yo le diera aquí a la oculta lectura, ¿no? Marcelo, lo que pasa es que yo acompañé a Mina hasta aquí porque quería enseñarle cómo se limpiaba todo esto. Esto, de verdad, es la pura verdad, en serio. Ya sé, ya sé. Tú lo que quieres es que yo te suplique, que te ruegue para que te quedes un tiempito más, ¿verdad? No, no, mi vida. ¿Qué más quisiera yo que poder quedarme a tu lado, Angélica? Lo que pasa es que todo tiene su tiempo y usted tiene que seguir adelante. Y nada ni nadie te va a detener, Angélica. Pero, ¿por qué? Es que Dios no quiere que tú estés caminando por aquí, por la tierra, más, ¿verdad? Pero, mira, no importa. Yo hablo con Goyito y yo le pido que hable con él y solucionamos el problema. No, mi vida. Precisamente de eso se trata. Yo tengo que presentarme ante Dios. Mi vida, y eso es lo que yo quiero. Déjame irse. Y usted recuérdeme como el hombre que la amó profundamente. El que confió en ti incondicionalmente, Angélica. Yo no quiero que te vayas porque... Yo sé que cuando yo esté sola o cuando tenga miedo... Te voy a pensar y no vas a aparecer en algo. Bueno, por eso es que yo me voy a ir en paz porque... Usted va a estar en la capacidad de caminar solita. Y poder disfrutar de las cosas bellas que la vida le va a dar. Yo, en cambio, preciosa, yo me llevo... Una promesa. El sabor del campo. Ese paisaje maravilloso de su mirada, de su sonrisa. Y lo más importante. El afecto. El cariño. El amor de una muchachita que se llamaba Angélica. Mi vida, la caimana de boca brava. Yo creo que deberían compartir el trabajo para que se les haga... Menos pesado. Ay, no, mi amor. ¿Para que me digan en la mujer el trapito? No, señor. Yo le voy a decir una cosa, very important. La esclavitud fue demolida, raspiñada. La que me entienda mejor, abolida. Y como yo soy una chama de servicio aquí, desde aquí de la casa, pues... No me da mis fines de semana libre y yo me tengo que armar con mis horarios y diversión. Mira, mira, mira. Marcelo es uno de los dueños de esta casa, ¿viste? Ah, ¿y tú crees que yo no sé eso? ¿Ah? ¿Me crees bruta? Bueno, mire, señora, etimológicamente, la diferencia entre esclavitud, servilismo y servicio es mucha, pero burda y diferente. Eso sin contar con la historia universal del hombre que se desencadenó hace sobre 200 años y... Bueno, eso no es tan importante porque aquí ya terminó mi trabajo, así que me voy. Permiso. ¿Cómo que te gusta la muchacha de las palabras? No entendí nada, pero eso no importa. La chama sabe, ¿no? Etimológicamente, creo que te embrujó. Te quiero, era. Te quiero mucho, ¿sabes? Y bueno, como cuando uno se despide y agradece, entonces yo lo quiero hacer. Gracias por todo lo que me enseñaste. Por regalarme... Ese pedacito de tierra para seguir bregando en el campo. Porque eso es lo que siento más mío, la finca. Y hasta por la carta. Te juro por mi santa madre que... Que voy a hacer todo al pie de la letra. Bueno, mi vida, ahora que me voy no es que se me vaya a salir del carril, ¿no? No, ni lo buscó. Yo, no, no, no. Y también gracias por el pollito inglés. Ese menos que nadie lo voy a olvidar. Cómo rinde ese pollito inglés, ¿verdad? Así es. Bueno, Angélica. Apenas nazca tu hijo, yo... Yo te doy... La libertad a tu promesa. Lo único que deseo de todo corazón es que lo hagas el próximo heredero, ¿verdad? Por eso yo quiero que mientras eso sucede... Tú mantengas distancia con Marcelo. Para que nadie pueda sospechar que ese hijo es de él. Sí. O no, no tiene por qué estarse metiendo donde no lo están llamando, ¿verdad? Eso yo lo sé. Váyase ya, sí. Váyase porque me van a dar ganas de chillar y... Y no quiero porque me duele. Bueno... Quiero... Que seas muy feliz. Te quiero, Hera. Te voy a amar eternamente, Angélica. Eternamente. Gracias por ser tan bueno conmigo. Nunca te voy a olvidar. Happy, baby. Sí. No. No. Soy tan bueno conmigo. m Bears. Ah. No. 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 ¿Vas a bajar a cenar? No tengo ganas de ver a nadie. No puedes seguir así. Tienes que comer, salir. No te hace bien aislarte. Mira quién habla. Eres experto en lo que me hace bien. Malena. No somos la primera pareja que se separa. Yo sé que para ti ha sido muy duro, pero para mí también. Marcelo, ¿qué duro va a estar siendo para ti? Si aquí la abandonada soy yo. La que se queda sin amor y sin ti soy yo. ¿Qué vas a saber tú de eso? Yo sí sé que crearse sin amor, Malena. Ay, Marcelo, por favor. No pretenderás que Sima venga a escuchar el despecho que tienes por Angélica. Eso era lo único que me faltaba. Bueno, discúlpame, Malena. Pero lo que sí quiero es que te vistas y bajes a cenar y que afrontes la vida. ¿Cuál vida, Marcelo? Si mi vida eras tú y esta casa y ahora eso ya no existe. Marcelo, yo siento que ya no formo parte de este mundo. Y por favor, no me hables de regresar a la casa de mis padres porque se ha convertido en un infierno y yo no quiero volver para allá. Ya revisé el cuarto, desde la lámpara hasta por debajo de la alfombra. Y la verdad que no conseguí ninguna pista que me diera indicio del asesino. Solamente la almohada. La almohada de Francisca. Con razón dicen que no hay una olla sin un garbanzo negro. ¿Sabe qué es lo que pasa, comisario? Lo que usted no sabe es que tiempo... ¿Qué cosa? ¿Qué? Bueno, que tiempo antes... Bueno, antes de que yo me acostara a dormir, Francisca vino para acá. Y bueno, estuvimos hablando, comentando, echando un poquito de broma. Y bueno, ella trajo su cámara y estuvimos grabando como la historia de las dos barrigas. Para que nos quedara de recuerdo. Como una película, pues. Ah, sí, sí. Y bueno, ¿qué más, Angélica? Habla, habla, habla. Bueno, yo supongo que cuando ella se vino para acá, trajo su almohada. ¿Usted sabe que una mujer preñada anda con una sobadre de barriga y un sueño todo el día? Sí, es verdad, es verdad. ¡Gracias, Angélica! ¡Gracias! ¡Gracias, chamita! Es que tú eres el propio angelito. Eso tenía que ser así. No había que estar buscándole la quinta pata al gato. ¿Verdad? Gracias, chamita. Gracias. ¿Verdad que gracias? ¡Permiso! ¿Y a ese qué le pasó? ¿Se volvió loco o qué? Por ahí suenan campanas y no se sabe cuándo. Angélica, disculpa que insista. Tú no me vas a contar por fin qué fue lo que te pasó en el hotel porque estabas llorando. ¿Tú te sientes bien? Dímelo. Oye, no me mires así. Tú sabes que yo me preocupo por ti. Angélica, tú sabes qué es lo que yo siento por ti. Tú nunca me vas a escuchar. Mire, Alex, yo lo que creo es que usted se tiene que ir de aquí. Porque yo estoy muy cansada porque ha sido un día muy largo para mí. ¿Entiende? Además, ¿usted qué come? Que aguanta todo el día. Es lo mejor, Malena. Nada ganas con aislarte y mucho menos de la familia. Pero ¿y nosotros, Marcelo? Eso es lo que realmente me tiene contra el suelo. Bueno, ya veremos cómo vamos resolviendo nuestras diferencias. Bueno, que pase buena noche, Angélica. Alex, ¿qué haces tú ahí? ¿Qué haces tú en la habitación de Angélica? Mire, señora, yo no me voy a poner a cotorrer con ustedes si no dejamos algo bien claro. El asuntico es que yo quiero estudiar, ¿no? Mi papá me prometió que usted no me iba a estar supervisándome en todo ni en nada, pues. Entonces ese es el rollo que yo tengo en la cabeza. Mira, tu papá habló conmigo. Tú tienes apenas un día en la casa y claro que sí, vas a estudiar. ¿Seguro? Sí. Pues ya no me caló que me caiga la muela. No, señor. Si me van a dejar estudiar, perfecto, yo me quedo. Pero si no, yo me arranco con mis peroles, mi chamba y mi papá y me voy a ir a los panas de toda la vida. Más nada. Yo te prometo que vas a estudiar, es más, yo misma me voy a encargar de eso. Bueno, mire que yo no tengo ninguna madranza para que me escuche. ¿Eso quiere decir que tu papá no tiene novia o, bueno, no sé? ¿Mi papá? No, nada que ver. Bueno, sinceramente yo no le conozco a Eva. A mí me da cosa a veces, ¿no? Porque yo sé que los padres necesitan siempre su costilla. Usted sabe, como Eva para Adán, ¿no? Pero yo creo que él no le ha clavado eso porque él es así como, qué pena, ¿usted sabe? No sé, como que se raja conmigo, no sé, algo así. ¿Y Pepe es buen padre? Buen hombre, buen hombre. Burde pana, además. Mugre y uña conmigo, eso sí tiene mi viejo. Yo creo que él es un buen hombre y yo creo que la mujer que se enamore de él va a llevar tremendo trofeo. Porque él es ese clase de tipo, usted sabe, usted conoce, ese tipo que piensa su camino con el corazón. Bueno, así es él. Gracias a Dios. Estábamos en el hotel y viagélica tan deprimida que decidí acompañarla. Además, ella se sentía muy mal. Eso es todo. Sí, es que, bueno, a veces uno se deprime mucho por lo de la barriga, ¿no? Y me pongo medio melindrosa. Hasta cuando cae una hojita, uno se pone a llorar. Pero ahora se siente mejor. Claro, estuvo conmigo toda la tarde y supe reanimarla. Mi amor, no quiere que te traiga nada. No. ¿No tiene ningún antojo? No, de verdad, eso entiéndase. Yo me las arreglo con mi mamá. Después me vas a entender, Malena. Cuando te empiece a crecer la barriga y te den todas esas cosas, vas a entender todas estas loqueteras mías. Bueno, yo en realidad no voy a sentir nada de eso porque todo fue una falsa alarma. No, estoy esperando un hijo de Marcelo. Mira la seño. Hace ratito la dejé bien y ahora mire cómo la encuentro. La desdicha es el vínculo más secreto de los corazones. No, no me haga caso que eso lo leí por ahí. Que yo me aprendo hasta los cereales en la nevera con solo verlo un segundo. ¿Sí? Sí. Tienes buena memoria. Eso es un gran talento. Ah, tampoco pere los ojos, que eso me lo copié de otro. Lo dijo la Fontaine. Y si quieres se lo explico. Eso quiere decir que no se ande en esa. Que no ande en una de luto, así por dentro. Que no se enllave. Saben que al contrario, que corra una ochenta y la agarra por la ochenta. Ustedes saben, no, mete a primer, luego ochenta. Más nada. ¿Y yo tengo cara de desdichada, mina? Pues yo creo que sí, Nati. Y tienes razones para ello, déjame decirte. ¿Vio, doña? ¿Vio, doña? Dele la vida y más nada. ¿Es que usted cree que estas arrugas del señor acá presente son así de gratis? No, o sea, son pura experiencia. ¿Verdad pura? Explícale ahí. Sí, claro. Permiso. Oye, qué fenómeno, ¿no? Como que no hubiera locos aquí, en esta casa, y a ti se te ocurre adoptar una más. Pues, yo no entiendo muy bien lo que dice, pero no me puedes negar que es encantadora. Sí. Y me hace reír, Diego. Tú sabes que es muy difícil que alguien me haga reír. Sí. Oye, Nati. ¿Qué te está pasando a ti? ¿A mí? Sí. No sé, Diego. ¿Quién entiende a las mujeres? Esta barriga, Angélica, yo la estoy disfrutando como no tienen una idea, de verdad. Es que, hasta cierto punto yo me siento como si fuera el padre, en serio. Por eso es que no me molesta estar con ella todo el día, acompañarla en su cuarto, ayudarla. Y, bueno, como todo el mundo me conoce aquí y me tienen confianza, nadie puede ver con malos ojos que yo la esté cuidando. Claro, la confianza. También es cierto que donde termina la confianza comienza el abuso. Ah, no. A mí no me estás haciendo sentir mal por lo que estoy haciendo. ¿Por qué será que todos los hombres se desviven por atenderte? ¿Será por sacar a mi huérfana que tienes? Ah, bueno, la cabra cogea y no tiene fiesta. Mira, Marlina, no eches a perder el respeto que te has ganado últimamente, ¿sí? Yo sé que mi presencia en esta casa te pone los pelos de punta, pero yo estoy aquí por mi hijo, por el amo y por más nada. Ángelica, mis problemas van mucho más allá de tu presencia en esta casa. Mi problema es que yo no le voy a dar el divorcio a Marcelo nunca. Momento, momento, momento. Tú no le eches más leña al fuego y tú no inventes lo que no es. Porque tú sabes perfectamente que yo sí me quiero divorciar de ti. Diego. Después de pensarlo mucho, decidí venir para que me aclares lo de nosotros porque tú no me puedes dejar así como así. Pues yo creo haberte explicado todo ya, Rosetta. Permiso, yo me voy. Esto es un asunto privado entre ustedes. Me parece muy bien. Bueno, Diego, para mañana es tarde. Me tienes que explicar ya, pero ya, porque yo necesito una buena excusa para que me manden de paseo. Marcelo, tampoco tienes por qué ventilar detalles de nuestros asuntos privados durante estos años. Detalles, Malena. ¿Te parece un detalle que yo me quiero divorciar y tú no? Eso ya lo sabe todo el mundo. No me interesa mentirle a nadie más. Ya, ya, ya. Momentico, momentico. Acuérdense que más valen buenas acciones que buenas razones. Y, bueno, como tú lo dijiste, Malena, si tú no te quieres divorciar, pues, bueno, perfecto. Eso es, mija. Como de su negocio. Imagínate que yo no existo. Mira, yo creo que ustedes no deberían hablar más. Las cosas entre ustedes ya están suficitamente claras. Angélica, deberías entrar a la habitación, descansar. No te debes estar más. No, porque primero es lo primero, doctor. Mira, Marcelo, por mí no te voy a divorciar. Pero no, ¿por qué? ¿Quién dijo eso? Aclárense los dos, pónganse de acuerdo. Angélica, eso no lo decides tú. Ese es mi problema. Y ya esta conversación está perdiendo toda lógica. Vamos, Malena, vamos. Bueno, es verdad. Bueno, yo sé que ustedes iban a cenar, ¿no? Nada más para que sepan que lo de ustedes no me interesa, pues. Mira, Angélica. Eso de vivir en esta casa viendo a Marcelo y a Malena todos los días, eso se te va a convertir en un infierno. Pues yo sé cómo manejarlo, Alex. Yo solo estoy aquí por mi bebé. Yo solo quiero que... que nazca sano, feliz. Y cumplirle la promesa que le hiciera. Sí, está bien. Hoy aguantaste. Y mañana quizás sacas fuerzas y aguantas de nuevo. Pero y pasado mañana, ¿qué? Angélica, lo vas a tener que ver todos los días. Todos los días, Angélica. Yo sé ponerle rienda a mi corazón, Alex. Buenas noches. Buenas noches. Am, saram, dam. Am, saram, dam. Am, saram, dam. Am, saram, dam. Pero bueno, ¿qué es esto? Mi chumón, mi vida, lindo Lindo, hoy es la primera luna en Pisces Por eso yo consideré necesario que estuvieses para la limpieza energética del hogar Ay, señor Vallejo, las muchachas y yo estamos contentísimas Ay, de que la paz y la armonía hayan regresado a este hogar Matilda, ¿qué? ¿Ese que vas tú? Ay, bueno, señora Borda, yo voy a una que queda... ¿Ustedes saben dónde está Darío? Ay, Corina Ya te he dicho que no le busque fiesta a ese muchacho Mamá, yo no le ando buscando fiesta, así que déjeme en paz Corina, mi amor, espérate un momentico Ah, usted también me va a venir a regañar Corina, no le falte el respeto a Matilda No se preocupe, señora Olga Mira, mi amor, yo solo te quería preguntar si tú sabes lo que le pasa a Darío No, ¿por qué? Yo tendría que saberlo Bueno, lo que pasa es que últimamente lo he notado muy cambiado Está durmiendo más que nunca y ya ni siquiera me habla a mí Ay, me voy a disculpar la entrepintura, pero es verdad Ese muchacho está raro Siempre anda así como solo, deprimido, extraño Y yo la última vez lo vi como lloroso Pero, claro, él no me quiso dar la razón, ¿no? Ay, Dios mío ¿Qué será lo que le pasa a mi Darío en su corazón? ¿Tú sabes algo de eso, mi muchachita? No, no sé Pero yo voy a ir a averiguar Corina, mira Ay, qué delicia esta infusión de menta, Roselena Ay, es que la menta es muy buena Y curativa, la menta es casi como el ajo Que cura más de 1300 enfermedades No hay tantas enfermedades Claro, señor Vallejo Cura las enfermedades físicas y metafísicas ¿Qué tal si hacemos la oración de la familia cósmica? Ay, cómo no Sí, 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 cómo no Usted tiene que estar en el medio Ah, no, 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 no A mí no me metan ustedes en esas ridiculeces Háganme el favor Pero es que la oración de la familia cósmica Es súper efectivísima, ¿verdad, muchachas? Sí, claro Muchachas Muchachas Muchachas, cuando miran Máquiva cantaba el pata a pata Hugo, no les hables a mis amigas espirituales Así que me han ayudado en muchas crisis ¡Crisis! ¡Crisis es lo que va a haber aquí! Si estas cacatúas ridículas no se salen ya de esta casa inmediatamente Hugo, si tú las botas, yo me divorcio Y eso, mi niña Si te ves rara con ese vestido ancho Yo pensé que no te gustaba cómo te quedaban No, no, me encantan Bueno, porque tú sabes que la moda La moda cambia y el espíritu avanza Con el ciclo que nota, ¿verdad? Pero se me ve bien lindo Me veo así tan cuchiflal Francisca, mi niña ¿Para qué son esos vestidos? Bueno ¿Cómo que para qué? Para... Bueno, porque... Tú sabes cómo soy yo Me encanta Ahora me quiero dar así una nota así Una moda hippie Dentro de un rato voy a prender mi incienso Y empecé que... Francisca del Valle Pa' ponerme la barriga de trapo Claro, ahorita y no Usted ahorita está así, ¿no? Pero la gente se empieza a acostumbrar a verme con vestiditos sueltos y tal Y entonces yo después me pongo mi barriga de trapo y chévere Mira, Francisca, mi niña Es que tú no tienes vergüenza Tú vas a seguir con eso, chica Bueno, sí tengo Tengo, pero así poquita Mira, Matilde ¿Sabes cómo es la cosa? Que la garrapato cesa Ya se le está empezando a notar la barriga Y yo no soy menos que ella Yo también quiero que a mí la gente me sobe mi panza, pues Y bueno, mira, chica Mejor vete Vete ya Que ya Yo estoy muy cansada Mira, Francisca, a ti te pasa algo ¿Qué es lo que tiene, Francisca? ¿Qué? ¿Qué tiene, Francisca? Bueno, lo que pasa es que Chama, yo tengo miedo ¿Miedo de qué, mi niña? ¿Miedo de qué? Tengo Tengo miedo de Juan María Porque es que él está muy raro, Matilde Está muy raro y yo Por eso es que me quiero ir para la China Tú sabes, ¿no? Por aquello de huir Porque yo no quiero que él me siga obligando a hacer cosas Que yo no quiero hacer ¿Y qué cosas son esas que te obliga Juan María a hacer, Francisca? Me humillaste Me pusiste en ridículo delante de esas cacatudas Y eso no se le hace a un hombre Mi amor, yo lo único que quería era rezar la oración de la familia cósmica Pero yo no te he dicho más de una vez Que a mí me molesta mucho Que andes Ventilando nuestras intimidades Y tú ahí lo haces Tú no tienes interés de salvar el matrimonio Tú no tienes interés de nada Tú lo único que quieres Es convertirme a mí en un calzonazos Bueno, mi vida De repente tienes razón Ay, yo lo siento No, 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 no De repente no Tengo toda la razón, Rosalina Ah, en la puerta hay una visita Y no me va a creer quién es No te preocupes en anunciarme, Oliva Yo soy de confianza ¿Cómo estás, Rosalina? Pasaba por aquí y pensé saludarte Teníamos mucho tiempo sin vernos Hola, Hugo Bueno, tú sabes cómo soy yo, Chama Que yo siempre, bueno, abro la boca Y meto la pata Porque, ay, tú Juan María Yo tan bello que Juan María Porque Juan María a mí me quiere Realmente todas las cosas que hace Juan María Es porque él quiere lo mejor para mí Y el helado que trajiste es de coco Tú sabes muy bien, Chama Que yo en la noche Me tripeo una con el helado de coco Mira, Francisca del Valle Deja la habladuría de Gamelote Y dime qué es lo que está pasando ¿Qué es lo que te obliga Juan María a hacer? Nada Francisca, por favor Déjame ayudarte, Francisca Solamente lo van a oír tus ojos Lo van a ver No, solamente lo van a oír los oídos tuyos Y lo van a ver tus ojos Porque, ¿sabes qué pasa? Que si aquí se enteran Que yo estoy diciendo eso Resulta que la que va a terminar Pagando los platos rotos soy yo Porque siempre es así Hasta el bien arruparola Mira, Francisca del Valle Tú sabes muy bien Que yo no repito lo que tú me dices, mi niña Bueno, está bien Pero aquí, callejito Callejito hacia el helado Mira Lo que pasó fue Que yo anoche, chama Grabé todo Cuando el asesino atacó a la garrapatosa Y entonces Este chamo, Juan María No quiere que yo enseñe ese video Que tú grabaste el asesino, Francisca Ay, pana De dos, dos Pero ojalá todos mis videos causaran así Esa cosa, ese efecto Chama, no te vayas a caer Mira que tú pasas mucho Francisca, ¿dónde está esa cinta, Francisca? Yo, 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 yo no, no, no lo sé Mi amor ¿Y tú sabes quién es el que está matando a la gente en esta casa? Sí, sí, lo sé Pero lo que no sé es dónde está la cinta Porque la estuve buscando como lo que y que va Se me trapapeló Porque además, ¿qué pasa? Yo no le puse el ectique de ese Esa cosa que uno le pone identificado Chama, se me perdió Francisca, mi niña ¿Por qué tú no buscás esa cinta, Francisca? Tú sabes que eso es muy importante para todos aquí en la familia, Francisca Bueno, la buscaré toda la noche Porque aquí, ¿qué más me queda? Porque yo no la encuentro por ningún lado Chama, me va a estar de toda la noche sin dormir Pero... ¿Por qué tú estás tan interesada en esa cinta? Yo no tengo nada que hablar contigo Para ti, hija Zafia Roba maridos Pero bueno, ¿qué le pasa a esta mujer? No me digas que te va a dar otro ataque de histeria Me lo avisas porque me voy Hugo, yo quiero que tú me expliques ¿Qué hace esta mujercita aquí en mi casa? Porque tú me garantizaste Que ella no iba a pisar más nuestra casa Que a pesar que era una perra Que vivía regalándosete Ella no iba a volver más Porque ya tú habías terminado la aventurita con ella Ahora me doy cuenta por qué Hugo te pega ¡Histérica! Es que yo que él te mataba, chica Es que definitivamente tú estás enferma Porque tienes que estar inventándole amores a tu marido Para hacértela sufrida y enloquecerlo Hasta el punto de que él te tiene que golpear Es que tú estás loca, chica Para estar con él que te golpea Y tú, Hugo Me das lástima ¡Gracias! 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 Matilde, ¿qué haces tú aquí? ¿Sí? ¿Sabes qué, mamá? Anoche estaba pensando ¿Cómo ir a ser mi bebé? ¿Cómo va a ser, hija? Bonito como tú Y me parece muy bien eso de que te estés tomando todos los días tus vitaminas Qué bonito debe ser eso de estar embarazada, ¿no? ¿Tú qué vas a tener? ¿Niña o varón? Bueno, sea niña o sea varón va a ser mi bebé Pero bueno, vámonos Que estamos hablando mucho para el tiempo que nos conocemos Vamos, ¿qué tal? Eso es verdad, porque se nos va a hacer tarde Ay, mire, mija, una cosa Por favor, mucho juicio y nada de estar haciéndole caso al muchacho ese Al que se queda dormido en todas partes Ay, verdaderamente, Corina Mira, que Darío es pan para hoy y hambre para mañana No, 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 tranquila, Angélica, que a mí él no me gusta Yo le tengo el ojo puesto es a Alex Corina Ojalá él se fijara en ella, mamá Porque ¿sabes qué? Alex es un hombre bien bueno Un pan de Dios Vamos, pues, vámonos ¿Y se puede saber para dónde van, Angélica? Lo que pasa es que te vi dormidita y no te quise despertar Yo ya me estaba yendo ¿Por qué no te acuestas en tu camita, mi niña? No, 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 está bien, déjame aquí Yo... Ay, yo no, yo quiero... Quiero maní Quiero que me compren un perro Quiero un gato Quiero... Realmente quiero todo Quiero un bebé Quiero... Chamo, claro, el casé Espérate El casé, tiene que aparecer el casé Ya va Yo hubiera jurado que yo encontré el casé Y que lo había puesto ahí, Chamo Fue un sueño Que factidio Pero otra vez comenzó con el casé Se lo tuvo que encontrar a José Toribio Para que él entonces sepa y descubra quién es el asesino Pero... Ay, no, ya va No, no, no Me llevo por acá Quiero mi cama Quiero... Quiero... Estamos raticos O sea, si me encuentro por aquí Estoy muy grande Uy No, Angélica Tú no te puedes ir así Tú no estás en condiciones para manejar Pero, ¿y por qué? ¿Acaso yo estoy enferma? ¿Qué es eso? No, yo me voy de aquí Angélica Angélica, ayer te di un ataque de nervios Por favor No, yo te vi llorando Como si se te hubiera muerto alguien Así que no lo niegues ¿Qué es eso, Angélica? Tú no me dijiste nada ¿Qué te pasó? Mi amor ¿Tú estás bien? Sí, mamá Estoy bien ¿Qué es? Pues estoy feliz Estoy contenta Lo que pasa es que Alex Bueno, se pone nervioso Inventa cualquier cosa Y a cuenta de que te dio ese arranque, Angélica Bueno, eso es verdad Y que de repente Si nos fuéramos para la finca ¿Qué te pasa, mija? Ay, pero no le callan todos Encima esa pobre muchacha Por Dios Gracias, boquesapo No juegue Bueno, lo que pasa es que Bueno, yo Yo ayer hablé con Erasmo ¿Qué? Y bueno Hablé con él Y Pero bonito ¿Ve? Y entonces él me dijo que Que bueno Que se tenía que despedir Que ya no nos íbamos a ver más nunca Y me puso triste Eso fue lo que me pasó Pero Pero bueno, ya Yo estoy bien Además a mí no me importa lo que diga ¿Eso pasó ayer, Angélica? Sí Sí Mire, yo me voy para mi finca ¿Yo? No No, señor Usted se viene conmigo Casa de un médico Porque usted no está bien No, pero Yo no creo que eso sea necesario, Nati ¿Ah, no? De las alucinaciones A la locura Hay un solo paso Y si es necesario La voy a llevar a la misma clínica Donde estuvo Erasmo ¿Qué? Pero si yo no estoy loca Voy Buenos días Buenos días ¿Dormiste atracada? Ay, Marcelo Y que no duermé Blancado en esta casa Aunque la dejé abierta esta tarde Por si se te ocurría venir Malena Ya hemos hablado suficiente sobre eso, ¿sí? Es mejor que cada uno duerma en un cuarto Vine a buscar mi chaqueta Ay, por mí Puedes llevarme toda la ropa si quieres Total Ya lo debes saber toda Venezuela Y parte del extranjero ¿De qué estás hablando? Marcelo Te pedí Que por favor No dijeras nada A nadie de nuestra crisis Y no lo pensaste dos veces Para ir a contárselo a Alex Y por supuesto a la campesina Es que te luciste, Marcelo Malena Malena, esto es absurdo Yo no quiero pelear contigo Además fuiste tú quien sacó el tema Porque una cosa es que yo me calle Y otra cosa es que tú estés diciendo Que no nos vamos a separar nunca Cuando eso es precisamente lo que estamos haciendo Marcelo Porque yo todavía guardo una esperanza Porque yo te miro Y yo no me resigno a perderte Y tú Y tú, no sé Debiste callarte Por lo menos por respeto a mí Que todavía soy tu esposa ¿Ves? ¿Ves lo que está pasando, Malena? Yo no puedo verte como mi esposa Sino como Malena Vallejo Y cuando te pido Que no nos arruinemos más la vida Te estoy hablando en serio Porque cuando dos personas No pueden vivir juntas La vida se les convierte en un infierno Vamos a separarnos Pero, Bonita ¿Usted también se va a poner con eso De que yo estoy loca? No, no te lo estoy diciendo literalmente Pero si tú sigues diciendo Que has estado conversando con Erasmo Vas a terminar mal Yo prefiero que te chequee un médico Claro que sí Porque a mí no me gusta eso que estás diciendo ¿Pero qué, señora Nati? ¿No ves que le estoy diciendo que... Bueno, es la barriga, es la barriga Más bien, dele gracias a Dios Que me dio por ahí Y no por estar tirando piedra Angélica, yo estoy hablando en serio Ese estado mental se pone peor Por el hecho de estar embarazada Y tu hijo puede salir afectado ¿Tú no te das cuenta que el asunto es muy delicado? Ay, por Dios Con tanto susto y contratiempo No digo yo afectado Ese muchachito ni siquiera va a querer venir al mundo No Se le vale Pero ustedes las mamás siempre se ponen a inventar cosas Señora Nati Como le estoy diciendo Es la barriga Que bueno, a veces me pone... Sensible, pues Y me hace ver... Cosas Imaginar otras Ay, bueno, yo me entiendo O sea que eso quiere decir que Todas las veces que tú has visto al asesino Puede haber sido imaginación tuya, Angélica ¿Será? Malena, ¿cómo quieres que te lo explique? Yo no quiero seguir yendo donde el psiquiatra Me parece una pérdida de tiempo Ah, yo soy una pérdida de tiempo Nuestro matrimonio no vale nada Eso es lo que me estás queriendo decir Bueno, ya, por favor Deje el drama Yo sé perfectamente que es lo que quiero en la vida Más claro no puede estar Claro Claro Y yo no cuento, ¿verdad? A nadie le importa Que yo esté deprimida A nadie le importa Que mi vida se haya vuelto un desastre En un abrir y cerrar de ojos Marcelo Yo sí necesito ir al psiquiatra Porque yo no estoy bien Bueno Haz lo que quieras, Malena Sí Marcelo Todo el mundo me dijo que Que cambiara, mi amor Y yo Yo lo hice por ti Por tenerte a mi lado Bueno, ahí está el error Es que tú no debiste cambiar por mí Sino por ti Por tu propio bien Y yo creo que hasta aquí ya es suficiente No quiero que nos sigamos haciendo daño Marcelo, yo por ti soy capaz de hacer cualquier cosa Por tenerte a mi lado Marcelo, yo Yo sí necesito ver al doctor Quintana Porque si no yo me voy a volver loca Yo estoy mal, Marcelo Yo soy capaz hasta de matarme Que problemático es Enamorarse Lindo y mucho es El amor Cuando es correspondido Se te cae Se te cae